El Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil, CIEDI, llevó a cabo varios operativos de intervención y pedagogía para la mitigación del riesgo del trabajo infantil durante la celebración de los 274 años del municipio y las fiestas patronales en honor a San Roque. Desde la Administración Municipal, Primero Aguachica, la Oficina de Gestión Social y el Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil, pues se ha venido realizando operativos de promoción y prevención en contra de este flagelo, tratando de concientizar a los padres, madres y cuidadores que los niños no deben ejercer este trabajo infantil, los niños deben dedicarse a estudiar. La Alcaldía Municipal está trabajando para dar inicio a una caracterización de esta población y así tener claridad sobre las estadísticas que arroje el estudio en la localidad. Una de las acciones que también se va a realizar por parte del municipio y por parte del Comité CIEDI es la caracterización para saber realmente la cantidad de niños, niños y adolescentes que se encuentran ejerciendo trabajo infantil en el municipio. La jornada de trabajo interinstitucional estuvo liderada por el Enlace de Políticas Públicas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF y la Policía de Infancia y Adolescencia. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.